En este sentido, la atracción a sangre sigue lamentablemente sin resolverse aquí en nuestra ciudad capital. Hay un video que anda justamente circulando por diferentes redes sociales y que, por supuesto, vamos a estar mostrando y compartiendo con todos ustedes. Así que estamos viendo que tiene que ver con un episodio más de la triste realidad, lamentablemente, de la atracción a sangre en nuestra ciudad de resistencia. Luego de que la selección se impusiera 2 a 1 sobre Australia, esto fue el pasado sábado, los hinchas salieron a festejar y coparon resistencia de ilusión y de alegría. Durante las distintas celebraciones, un ciudadano logró filmar cómo un grupo de jóvenes también disfrutaba del triunfo de Argentina arriba de un carro. En el video se puede contar a más de seis personas cómo también se observa que el esfuerzo lo hacía un solo caballo. La filmación muestra cómo uno de los pasajeros golpea a un colectivo que pasa por al lado. Se puede observar el momento en el que levanta el brazo y con un cinto le pega en la parte trasera del vehículo. Tras el golpe, el joven pierde el equilibrio y cae del carro, perdiendo su gorra y el elemento con el que ejercitó la violencia. Posteriormente, se levanta y corre tras su medio de transporte. Afortunadamente, el hecho no terminó en tragedia. Pero esto se ha viralizado en las últimas horas y también, por supuesto, lo que más indigna es el esfuerzo realmente muy pero muy elevado que está realizando este quino, este caballo aquí por la capital, por las calles de la ciudad de Resistencia. Con tantas personas arriba de este carro y un solo caballo tirando, por supuesto, y haciendo la atracción para que esta gente pueda estar circulando de esta manera por las calles de la ciudad de Resistencia. La atracción a sangre en la ciudad sigue lamentablemente sin resolverse.